El gobierno que en su política económica fue blanco de las críticas de Guillermo Perry lamentó la muerte del economista y dijo que sus comentarios le harán falta. Luego de ganarle la batalla a un cáncer, Guillermo Perry, uno de los economistas más destacados del país, falleció tras un infarto fulminante a sus 73 años. Yo creo que el problema fiscal que teníamos abierto del 2020 en adelante se agravó con la ley de financiamiento. Cada ocho días en su columna del tiempo, en sus clases de los Andes o en las charlas a las que era invitado, el exministro Perry daba cuenta de su posición crítica en materia económica a varios gobiernos. El diván Duque no fue la excepción. Pero el hecho de hacer a un lado el mensajero no acaba con la mala noticia. El Minasienda sufrió el grave traspié de que le tumbaran la parte de la ley de financiamiento que proveía recursos importantes. Eso lo ha llevado a buscar la caja en la venta de activos y a un manejo contable cuando menos debatible. De otra parte, sacó a trancasos una ley del plan de desarrollo llena de micos, unos sanos y otros muy enfermos. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, lamenta profundamente la muerte del exministro Guillermo Perry. Colombia extrañará sus columnas y análisis publicados en diferentes medios nacionales. Su pluma certera y mordaz. Perry fue senador e hizo parte de la Asamblea Constituyente de 1991. Lídera las carteras de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Samper y de Energía con Virgilio Barco. Fue cofundador de FEDESARROYO. Trabajó durante una década en el Banco Mundial y fue autor de más de 20 libros.